Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es José Antonio Sobrino, que ha sido también el protagonista del último foro La Región. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Uno de los temas que se han tratado en este foro ha sido el cambio climático. Hay circunstancias de las que todos nos percatamos, como temperaturas un poco anómalas para ciertas fechas, lluvias demasiado abundantes o al revés. Pero, ¿cuáles son esas circunstancias de las que la población general quizás no es consciente? Bueno, en realidad, al final viene a ser todo un problema de emisiones de gases de efecto invernadero. Y entre las consecuencias que tiene, tenemos la subida del nivel del mar, el deshielo de los glaciares, el deshielo del Ártico, de Groenlandia, de la Antártida, la sequía, la deforestación, la contaminación de la atmósfera, de los océanos, de la Tierra. Es decir, la actuación del ser humano sobre el planeta empieza a generar una serie de problemas que se ven claramente, sobre todo desde datos de satélite, que es con lo que nosotros trabajamos. ¿Por qué cree que hay una parte de la sociedad, y especialmente incluso del sector científico, que habla en contra del cambio climático? ¿Con qué finalidad? Bueno, las opiniones son libres, ¿no? Cada uno puede expresar lo que crea conveniente. Nosotros, en particular, digo nosotros porque somos un grupo de investigación que llevamos prácticamente 30 años trabajando en el tema, utilizando datos de satélite, nos limitamos a los datos. Y entonces, bueno, los datos nos muestran claramente todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? El aumento de temperatura, el aumento del nivel del mar, la disminución de los glaciares, y esos son hechos constatables. Además, las imágenes de satélite se pueden descargar, son libres, son gratuitas, y cualquiera puede ver esos efectos. Por ejemplo, el deshielo lo podemos ver clarísimamente en una evolución de imágenes. Totalmente, sí. El nivel del mar con los altímetros se mide también. En fin, cualquier desastre que ocurra se puede detectar sin problemas. Tenemos sensores que detectan desde 30 centímetros hasta 3 kilómetros cuadrados. Es decir, por lo tanto, podemos hacer un seguimiento a escala global y en tiempo prácticamente real. Y a todas horas tenemos datos de satélites, ¿no? Y ya tenemos bases históricas de al menos 50 años, con lo cual ya nos puede dar cierta confianza acerca de la evolución, ¿no? No son temas puntuales. Y uno de esos sistemas, precisamente, es la teledetección. ¿En qué consiste esta teledetección? Bueno, la teledetección es la observación de la Tierra de satélites, simplemente. Los satélites llevan a bordo unos sensores que detectan la radiación electromagnética que bien emiten o reflejan los objetos en la superficie, la detectan en distintas longitudes de onda y según la longitud de onda, pues podremos hablar de la temperatura de un objeto, podemos hablar de sus características en términos de reflexión y a partir de ahí identificarlos. ¿Cuántas personas hacen falta un equipo para seguir todos estos datos y también darles un sentido? Porque al final no solo obtener la estadística, sino poder saber qué está con ella. Claro. Bueno, en nuestro caso particular, que nuestra formación es físicos, fundamentalmente lo que trabajamos es con la señal. Es decir, la señal que capta un satélite es una señal que necesita ser corregida del efecto perturbador de la atmósfera que existe en la superficie del suelo y el sensor. Entonces, tenemos que filtrar y evaluar ese error. Tenemos que evaluar también el error de que el satélite asume que la superficie es un cuerpo negro cuando no es tal cosa. Y una vez hechos todos los procedimientos, podemos dar un parámetro al nivel de precisión de los que se miden in situ, por ejemplo, la temperatura, con la diferencia fundamental de que podemos dar la temperatura de todo el planeta de forma prácticamente instantánea. No hay una red semejante en Tierra. Por ejemplo, a nivel de la superficie del mar hay muy pocas medidas. Desde ese punto de vista, los datos de satélite es la única opción que tenemos para hacer un seguimiento a la escala global. Nos centramos mucho, a la hora de hablar de cambio climático, en frenarlo, no en revertirlo. Entonces, ¿eso realmente qué supone que nos planteemos poner un punto y final o trabajar más en serio en ello? Bueno, porque hemos dejado pasar mucho tiempo. La primera reunión ya es de hace 40 años, donde ya los científicos dieron la primera alerta. A nivel, digamos, actuaciones políticas, prácticamente se ha hecho muy poco. Se están haciendo cosas, está invirtiendo ahora en energías renovables, pero no se ha hecho lo que se debería. Cuando uno ve la concentración de dióxido de carbono, los datos que se miden muestran un incremento prácticamente constante año a año. Hace cuatro días se dio el máximo de las medidas de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde que tenemos datos. Con lo cual, bueno, no vamos en la dirección adecuada. Y yo lo que creo es que hay que intentar aplicar políticas cuanto antes, porque cada vez es más difícil revertir la situación. Entramos en un territorio desconocido. Es decir, cuando aumenta la temperatura, también genera problemas a nivel productividad de las cosechas. Y cada vez somos más habitantes en el planeta. Esto va a ser complicado, ¿no?, si no se intenta contener la situación. El efecto de isla de calor en ciudades, ¿no? El 80% de la población de este país vive en una zona urbana. En las zonas urbanas, la temperatura, fundamentalmente en verano, aumenta más que en las zonas rurales de los alrededores. Con lo cual, el habitante que está viviendo en la zona urbana ya está sufriendo el incremento de temperatura, que en algunos casos se predice para final de siglo. Y luego, bueno, nuestros sistemas tienen un límite. Es decir, el aumento de temperatura puede generar problemas de tipo, bueno, pues de insuficiencia. Fundamentalmente para aquellas personas que ya tienen algún problema anterior. Y a la hora de controlar esas emisiones, a veces nos centramos mucho en las campañas, se centran mucho en el individuo. Pero también es cierto que aunque todos los individuos se conciencien, hace falta que grandes empresas y países que emiten muchos gases contaminantes se conciencien también de ello. Entonces, ¿cuáles son un poco los límites que es más difícil cruzar con respecto a eso? Bueno, es evidente lo que comentas, que hay los grandes emisores, sobre todo, pues no se plantean el compromiso que, por ejemplo, nos planteamos en la Unión Europea, ¿no?, de reducción de emisiones. En cualquier caso, nosotros tenemos que hacer lo que debemos, en función de, sobre todo, intentar dejar a nuestros descendientes un planeta que al menos sea igual de vivible que el que nosotros hemos disfrutado. Lo demás, tenemos que seguir insistiendo, haciendo política, intentando añadir más gente y más países a este frente común, porque al fin y al cabo el planeta es la casa de todos. Otro tema también fundamental es cómo generamos energía, sobre todo en un planeta en el que cada vez somos más. Las energías renovables están ahí, pero ¿son realmente ahora mismo la alternativa que necesitamos o hay que investigar y buscar otras alternativas que quizás puedan hacer que el sistema soporte? Bueno, si uno ve los datos de consumo de energía primaria, se da cuenta que más del 80% siguen siendo energías contaminantes, el carbón, el petróleo, el gas, y que las renovables no llegan al 10%, aproximadamente. Con lo cual, queda mucho por hacer. Al ritmo que llevamos, vamos a necesitar casi 200 años para revertir la situación. Por lo tanto, habrá que poner esfuerzos en más investigación, más desarrollo y también en eficiencia energética, es decir, intentar aprovechar más la energía que estamos utilizando en la actualidad. Y si pensamos en el futuro, en el panorama que nos queda, si no ponemos remedio ya, cada vez la situación es peor y antes, ¿no? Entiendo. Claro, nos enfrentamos, como decía antes, ante un escenario desconocido, ¿no? Un aumento de concentración de dióxido de carbono, como nos ha dado en los anteriores 14 millones de años, ¿no? El impacto que eso va a tener sobre las temperaturas lo veremos en el futuro y deberemos, en lo posible, controlar la situación, ¿no? Porque, bueno, nosotros como físicos no somos futurologos, simplemente planteamos escenarios y según ese escenario podemos decir hasta dónde puede llegar, pero el sistema climático es un sistema complejo, donde hay muchos mecanismos de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del hielo en el Ártico implica que en lugar de reflejarse la radiación solar, se absorbe y aumenta más aún la temperatura del océano. Bueno, hay distintos intentos de mejorar la investigación y hacer otras cosas, por ejemplo, a nivel urbano, incluso hay iniciativas en California donde están pintando de blanco el asfalto para que refleje la radiación y lo absorba. Toda iniciativa que vaya en aras de reducir el consumo de las energías que provienen del petróleo es bienvenido y es necesario. Y ya para finalizar, como persona que se dedica a la investigación, sobre todo en este tipo de temas, ¿se siente escuchado o parece que a veces el mensaje cae un poco en saco roto? Bueno, yo prácticamente no encuentro a gestores de la cosa pública que sean escépticos o negacionistas, es decir, todo el mundo ve claro a los medios de comunicación, ha hecho mucho también por eso, ¿no? Porque todos los días encontramos noticias que tienen que ver con el cambio climático. Bueno, desde ese punto de vista no veo un problema, sí a lo mejor desde el punto de vista de la inversión, ¿no? De poner políticas concretas que vayan en contra de esto, que intenten mejorar la situación. Eso es más complicado porque llevamos una inercia y no es fácil, hay que cambiar el sistema de producción, hay que cambiar muchas cosas que tomara su tiempo. Pero no podemos tomarnos ya mucho tiempo, la verdad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!